Música Me dice el Espíritu Santo, saca a mis siervos, porque quiero honrarles delante de mi pueblo, el mundo está diciendo que Dios les ha abandonado y hay gente que no ve a Dios por ninguna parte, se han apartado de las voces profesionales del púlpito, han dejado de escuchar los coros llenos de música superficial, ya no les llamará atención los consejos de cumplidos ni los abrazos mentirosos, pero me dice el Señor, a través de vosotros estoy gritando, yo amo, yo amo, yo amo, yo amo, yo amo, dice el Señor, sois un mensaje para los desdichados, sois una proclamación para los heridos, habéis encarnado, dice el Señor, lo que yo predicaba a los pobres y a los necesitados, dice el Espíritu Santo, me glorificaré vosotros de manera, dice el Señor, que ni siquiera esperáis, abriré puertas, dice el Señor, que os cerraron, dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu de Dios, os justificaré, dice el Señor, y haré que los que hablaron, dice el Señor, que hay que glorificar a Dios, dice el Espíritu Santo, volveré a poneros como saeta en mi arco, y os lanzaré, dice el Señor, y llegaré, dice el Señor, donde otros no llegaron, dice el Espíritu, os he molido, hay que pasar a coa, he sacado, dice el Señor, el reflejo, Y ahora, dice el Señor, y llega el tiempo, más sobre ellos, más sobre ellos, más sobre ellos, más sobre ellos, menos, 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 cuantos se ponen de pie y quieren hoy abogar, ¿al que no son? ¡Vamos!